Y bueno, después yo con mucho respeto, me parece, en la maniobra de ambas partes. Y bueno, yo llego a la policía funcionando el trato, porque quedo en el centro de radio, obviamente, al abrirme puedo salir traccionando mejor. Y después, bueno, él viene a la par, ingresa bien a la par, me deja pista la salida a la S, que eso es importante. Y después, bueno, me queda la cuerda de entrada y salida. Y a partir de ahí, bueno, vi, no sé si a Bebo le pasó algo o qué, porque de golpe vean la diferencia. Y a partir de ahí, tratar de ir lo más rápido que podíamos hacer. Sí, sí, fue más lento, obviamente. ¿Qué le pasa a las veces cuando en esta época empieza a apretar la tapabra? Pero bueno, de todos modos, avanzamos, pasamos a una posición de la que estábamos, y eso es incorrecto.